¿Querés tener tu propio negocio? Te invitamos a descubrir la nueva edición de GAF. Guía Argentina de Franquicias, Anuario 2018-2019. GAF es la guía oficial de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, que te ayudará a encontrar tu franquicia ideal. 212 opciones de inversión, con la más completa información en cada ficha técnica, con datos de contacto de la franquicia, datos económicos, datos de local y descripción del negocio. GAF ofrece las mejores marcas para que encuentres el negocio que se adapte a tu medida. Para una búsqueda fácil y dinámica, las franquicias y licencias han sido divididas en 6 rubros. Capacitación, Estética y Salud, Gastronomía, Indumentaria, Negocios Especializados y Servicios. A lo largo de las 404 páginas de GAF, también encontrarás Opiniones de Profesionales del Sector, Notas de Orientación al Inversor, Estadísticas y Análisis de Interés. Autoridades de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias opinan sobre la federalización del sistema y sobre los 30 años que festeja la entidad. Franquiciantes exitosos nos cuentan sus experiencias con sus marcas. GAF, guía argentina de franquicias, es la guía para tu negocio. Encontrá todas las novedades del sector en www.gaf-mediofranquicias.com, el portal líder de franquicias en Argentina, que genera más de 24.000 consultas anuales de interesados en franquicias. Adquirí el anuario 2018-2019 en librerías Cúspide, Geni y el Ateneo de todo el país, y también a través de nuestro portal www.gaf-mediofranquicias.com GAF, guía argentina de franquicias. Todas las franquicias en un solo lugar. GAF, guía argentina de franquicias,